Este video es la continuación del análisis de los kanjis de cada nombre de los Hashiras de Kimetsu no Yaiba. Si estos videos superan los 3000 likes, seguiré analizando el resto de nombres de personajes de la obra. Mientras eso no suceda, mantendré parada esta serie. Así que, demos comienzo a este video. Iniciaré con Usui Tengen, Pilar del Sonido. Usui comienza con el kanji U, que significa edificio grande, sensación o cielo. También hace referencia al espacio, el cosmos o el vacío del espacio. Cabe señalar que este kanji también es usado para escribir el de astronauta o cosmonauta. Luego viene el kanji Sui que significa médula o meullo y se usa para escribir médula espinal. Esto vuelve algo complicado su traducción al español porque podría entenderse como la gran médula espinal. O hace referencia al centro o a la cabeza de algo grande. Quizá esto puede ir relacionado a que sería la cabeza del clan Shinobi, que abandonó o como referencia a su apodo del dios de las fiestas. Pues su estilo extravagante, nace de la necesidad de darse a notar y ser el centro de todo. Siguiendo ahora con Tengen, comienza con el kanji Ten, que en japonés es amatsu o ame. Y significa los cielos o imperial. También hace referencia a la vía láctea, un reinado o país. Un emperador, un genio o una cumbre. Luego viene el kanji Gen, que en japonés es moto y significa el origen, comienzo, principio o jefe o soberano. Así podría entenderse Tengen como el jefe o soberano de los cielos o el soberano de un reinado o país. Todo en su nombre hace referencia a su extravagancia y gusto por llamar la atención. Entonces, Usui Tengen podría entenderse como el soberano del cielo, el centro de todo. Confirmando tal como él dice que es el dios de las festividades. Seguiremos ahora con Sanemi Shinazugawa, pilar del viento. El apellido Shinazugawa comienza con el kanji Fu, que hace referencia a la desdicha, la desgracia, el estar desprevenido o lo incierto. Luego viene el kanji Shi, que significa muerte o morir. Y después está el kanji Sen, que significa río o arroyo. Entonces, Shinazugawa significa algo como el río que lleva la muerte y la desgracia, o la desgracia del río de la muerte. O quizá el río de la muerte y la desgracia. Un significado que no augura o presagia cosas buenas. Sobre su nombre, Sanemi comienza con el kanji Jitsu, o Shitsu, que significa realidad. Verdad, fruta, nuez o semilla. Por último está el kanji Mi, o Bi, que significa más aún o progresivamente. Entonces, Sanemi podría entenderse como el fruto o semilla que crece, o la gran verdad. Así, Sanemi Shinazugawa podría leerse como la gran verdad de la desgracia del río de la muerte, o la semilla del río de la muerte que crece. Este nombre es un poco más difícil de interpretar. ¿Tú cómo lo combinarías? Déjamelo en los comentarios. Avancemos con Himejima Gyomei Pilar de la Roca, el más fuerte de los Hashiras. El apellido Himejima comienza con el kanji He, que significa compasión, estar triste o tristeza. En referencia muy clara sobre la condición del personaje. Seguimos con el kanji Mei, que en japonés es Nai, significa chillar, sonido, sonar o hacer sonar. Por último está el kanji Sho, que en japonés es Shima. Este kanji es poco común y no aparece en las listas oficiales de kanjis, pero significa isla. Entonces podemos entender Himejima como el sonido de la isla triste. Algo que tiene sentido. Siendo el pilar de la roca y el más fuerte, Gyomei puede representar la isla, la tierra aislada en el mar, su propia soledad. Sus lágrimas son la referencia a la tristeza y melancolía. Y otra cosa importante es que a Gyomei le encanta tocar la flauta, que representa el sonido. Así que Himejima es la descripción del personaje cuando se encontraba solo tocando la flauta mientras lloraba. Siguiendo con el nombre, Gyomei comienza con el kanji Gyo, Ko o An, que tiene varios significados como ir, fila, línea, conducta, realizar, llevar a cabo u ocurrir. Mientras que el kanji Mei o Mio, que en japonés es Kura, significa incomprensible, oscuro, profundo o hace referencia a el más allá. Así que Gyomei podría entenderse como la línea o la fila hacia la oscuridad, la profundidad o el más allá. O quizá podría ser ir a la profundidad o el más allá. Entonces Himejima Gyomei podría comprenderse como el sonido de la isla triste, que va a lo más profundo o al más allá. Definitivamente, de entre los pilares, este es el significado más triste de todos. Vayamos ahora con Higuro Obana y Pilar de la Serpiente. Higuro comienza con el kanji que significa ese o aquel. También hace referencia a la I fonética. Luego vuelve a aparecer el kanji Koku, que también usa el nombre de Kokushibo, que significa negro o maldad. Así vemos que Higuro significa algo como aquel maligno o aquella oscuridad, o simplemente la oscuridad. Esto tiene sentido a sabiendas del contexto en la infancia de Higuro, que no solamente creció traumado, sino que la mayor parte del tiempo vivió en una celda en la oscuridad vigilado por un monstruo. En el caso de Obanai, comienza con el kanji Sho, que significa pequeño o chiquito. Una obvia referencia a su estatura. Luego está el kanji Ba, que significa banana o plátano. Eso es lo extraño. Finalmente, el kanji Nai o Dai significa interior o dentro de. Esto se vuelve difícil de interpretar, porque ni modo que diga el pequeño banano en el interior. Porque conociéndolos a ustedes, mi querida audiencia, van a comenzar de cochinotes y malpensados en los comentarios. Ni que no los conociera. La verdad no se me ocurre cómo combinarlo. Pensaría que la banana podría referirse a la serpiente. Y así sería la pequeña serpiente desde el interior. Pero el kanji de serpiente es diferente. Pero mejor déjenme sus interpretaciones de este nombre en la caja de comentarios, porque si suena raro decir. El pequeño banano en el interior de la oscuridad. Suena a una especie de algur. Bueno, bueno. Sigamos con Kaguya Ubuyashiki, líder de los cazadores. Comencemos con el famoso y ancestral apellido del clan Ubuyashiki, que ha mantenido activo a los cazadores por al menos un milenio. Comienza con el kanji san, que en japonés es Ubu, y significa producto, producir, nacer, propiedad o dar a luz. Luego viene el kanji oku, que en japonés es ya, que significa tejido, casa o tienda. Y luego el kanji fu o shi, que significa extender, tender una vía o pavimentar. Por tanto, Ubuyashiki nos habla de algo muy interesante. De un comienzo, un nacimiento de algo que se teje, que se construye, de una casa que se extiende. Así podríamos interpretarlo como el nacimiento de la casa que se extiende o expande. Es un buen significado porque la casa Ubuyashiki como clan procede desde la era heiyana hace mil años, siendo una de las familias más antiguas de Japón. Sobre el nombre kagaya, comienza con el kanji yo, que en japonés es kagaya o hikari, y significa destellar, brillar, centellar o relucir. Y el kanji sai, que en japonés es kana, o ya, que es una especie de exclamación. Así kagaya podemos entenderlo como un intenso brillo por la exclamación. Y kagaya Ubuyashiki sería ese intenso brillo que nace en la casa que se extiende. Un excelente nombre para lo que el oyakata representa en el cuerpo de exterminio de demonios. Una curiosidad es que, todos los nombres que he analizado de demonios y pilares, la pronunciación se basan en la interpretación china de los kanji, no en la japonesa. Y hasta el momento, el único basado completamente en la interpretación japonesa es el nombre de kagaya Ubuyashiki. Recuerda que puedes compartirme tus combinaciones e interpretaciones de los significados que te acabo de dar en los comentarios. Si quieres que continúe con esta serie analizando nombres de Kimetsu no Yaiba, dale like y compártelo para llegar a los 3000 likes. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los late y especialmente a los capuchino. A Facuel, a Nikun y Kusanagi por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana del Infinito, donde dedico tiempo a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.